En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo el Resucitado esté con ustedes Del Evangelio según San Juan El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús Ellos le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? María respondió Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo María Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní, es decir, maestro Jesús le dijo No me retengas, porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre, que es vuestro Padre A mi Dios, que es vuestro Dios María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor Y que Él le había dicho estas palabras ¿Qué tiene de especial María Magdalena? En primer lugar, es una mujer valiente Estando aún oscuro, fue hasta el sepulcro Vence los miedos, vence los prejuicios Vence toda oscuridad En segundo lugar, es una mujer siempre apostólica Porque una vez que constata que el sepulcro está vacío Va corriendo a contarle la noticia a Simón Pedro y al otro discípulo Es también una mujer abierta a lo trascendente Lo manifiesta claramente en su encuentro con los ángeles Y qué más trascendencia que encontrarse cara a cara con Cristo que la llama por su nombre Y es finalmente una mujer que va a anunciar la buena noticia Y transmite la palabra a todo el mundo Pidamos de la mano de María Magdalena Que también nosotros podamos crecer en valentía Crecer en vocación apostólica Y crecer también en apertura a la trascendencia de Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Y les bendiga el Dios que nos mira con amor Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!